Tal cual como comentaste, somos TGT, somos The Good Trader, una empresa que se desarrolla principalmente en Argentina, pero que se está expandiendo a grandes pasos en todo lo que es Latinoamérica. Vamos a estar hablando un poco junto a mi colega Hernán Acuña sobre los primeros pasos en las criptomonedas, explicando brevemente y tratando de ser lo más prácticos y sencillos posibles, debido a que este vocabulario la verdad que es bastante técnico, pero bueno, como menciono, vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles. ¿Qué vamos a estar viendo esta tarde, esta noche? Bueno, vamos a estar hablando sobre Bitcoin, sobre qué es, cómo funciona, las principales características. Vamos a estar hablando sobre la blockchain, esto es muy importante, es una tecnología que viene también avanzando a pasos agigantados. Vamos a estar hablando sobre stablecoins y altcoins, sobre qué son, algunas características, y también sobre cómo generar ingresos con criptomonedas, que bueno, es a lo que a muchos les llega a interesar este mundo, estas finanzas descentralizadas, estas finanzas digitales. ¿Sí? Como dije, primero vamos a estar hablando del Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? Si por lo general han estado viendo en, bueno, las diferentes redes, medios, noticias, el símbolo este de la B larga, dorada, con algunos símbolos dentro de esta moneda, es porque justamente nos estamos desarrollando sobre el Bitcoin. Esta moneda digital, esta moneda, esta moneda, esta criptomoneda, ¿sí? Que fue originada en el 2009, por quien se cree a creador de este invento, Satoshi Nakamoto, quien como digo a creador, y que se cree porque realmente no se sabe quién es el verdadero creador de este proyecto, ¿sí? Fue un invento luego de la crisis del año 2008, en donde lo que se buscaba era una mayor libertad, ¿sí? De transacción, ¿sí? Una mayor libertad para poder transaccionar dinero, y una mayor libertad para poder manejar el dinero de cada uno, como a cada uno le plazca, ¿sí? La primera función de Bitcoin, ¿sí? Como estoy mencionando, es tal cual lo dije, poder transaccionar entre una persona y otra sin intermediarios, ¿sí? Y con bajos costes, ¿sí? Ya voy a ir explicando un poco más adelante sobre, bueno, algunas características mucho más importantes de esta cripto, pero primero voy a ir explicando estos temas puntuales que podemos estar viendo en pantalla, como ya mencioné sobre Satoshi Nakamoto, sobre el año 2009 que fue creada, y ahora esta palabra que estarán viendo en pantalla, P2P, ¿qué es? ¿qué será? P2P es el método peer-to-peer, o persona-a-persona, ¿sí? En la cual justamente busca la transacción entre una persona y otra, ¿sí? De un tipo de activo, ya sea para enviar dinero, como para recibir dinero, como también para el pago o el cobro de algún servicio o producto, ¿sí? Esto es algo, la verdad que es una tecnología impresionante, que facilitó muchísimas cosas en el mundo, y que como estoy mencionando, viene de hace muchos tiempos. ¿Desde dónde uno puede decir, bueno, pero si yo mando Bitcoin, ¿cómo me manejo con Bitcoin? ¿Qué sería todo esto? Sé que es digital, pero ¿cómo sería? Bueno, se maneja todo a través de Exchange, ¿sí? Que vendrían a ser, como dije, voy a tratar de ser lo más práctico y sencillo posible. Exchange vendrían a ser como especies de bancos digitales, ¿sí? Que van a trabajar y van a servirnos a nosotros para poder intercambiar estos Bitcoins que nosotros estamos recibiendo, ¿sí? En nuestra billetera virtual, por dinero fiat, que vendría a ser el dinero que conocemos, como puede ser el dólar, el euro, el peso mexicano, el peso argentino, el peso chileno, entre otras divisas que conocemos. Entonces, es importante hacer hincapié en los exchanges como una de las principales funciones, ¿sí? Que le permiten a Bitcoin poder ser lo que es realmente, ¿sí? Pero ahora bien, ¿cómo funciona Bitcoin? ¿Cómo vamos a poder nosotros enviar o recibir dinero a través de estos exchanges y a través de estas billeteras, ¿sí? Nosotros, al estar hablando de las criptomonedas, la primera palabra que se nos tiene que venir a la cabeza es la descentralización, ¿sí? La descentralización de gobiernos, la descentralización de entidades, las cuales no pueden regular, ¿sí? Las criptomonedas, debido a que las criptomonedas son originadas, ¿sí? Con un código, con un funcionamiento, para que no se pueda cambiar el mismo, ¿sí? No se pueda adulterar y funcione de tal manera que se maneje a través de la gente, a través del pueblo, a través de la persona que quiere intercambiar una criptomoneda por otra o simplemente enviar o recibir pagos, ¿sí? A través de ellas. Es decir que una vez que es creada, ¿sí? Esta criptomoneda, se estipula la cantidad máxima que va a haber, ¿sí? Y esto nos determina a nosotros factores súper importantes, comparándolo con, por ejemplo, las monedas fiat, ¿sí? O el peso, el dólar, el yen japonés, entre otras divisas, que están reguladas por entidades del gobierno, las cuales, si ellos deciden imprimir más billetes, por ejemplo, nos originaría posiblemente una inflación en la moneda, ¿no? En cambio, en las criptomonedas eso no puede pasar e inclusive en algunos casos estas criptomonedas son deflacionarias, es decir, se quitan, ¿sí? De circulación de la calle, de la gente que las utiliza, se van eliminando, ¿sí? Y de esta manera, a través de las leyes, de la principal ley del mercado, que estoy hablando de la oferta y la demanda, logro un equilibrio, una balanza equilibrada para poder tener una mayor proyección a largo plazo, ¿sí? Por eso es que es esta descentralización en la cual, si yo quiero transferir, ¿sí? Por ejemplo, tengo que realizar un pago desde cualquier punto del mundo, hacia cualquier punto del mundo, lo puedo hacer. Pero acá es lo más importante. Como es una descentralización, en mi caso, mi nombre es Nicolás Richardi, como me presentó Josefina, en mi caso, no va a ser Nicolás Richardi quien transfiera X cantidad de bitcoins o X cantidad de alguna criptomoneda, sino que va a ser una billetera, un código, ¿sí? Que está compuesto por números y letras, que le transfiere, ¿sí? A otra billetera, a otro código, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿sí?, se quita la necesidad, ¿sí?, de tener que justificar, de tener que mostrar cada transacción, cada cosa, cada movimiento que se hace con el dinero propio de cada uno, como es, por ejemplo, como funciona hace tantos años a través de los bancos, a través de, bueno, por ejemplo, de entidades y empresas para poder intercambiar, llevar dinero a otros países, por ejemplo, como Western Union, entre muchos otros. Entonces, esto justamente me da lo que es la descentralización y el anonimato, ¿sí?, de poder hacer transacciones anónimas, ¿sí?, de una billetera a otra. ¿Qué otras características principales tiene el bitcoin, además del anonimato? La transparencia. ¿Por qué sería esta transparencia? En general, ¿sí?, en las criptomonedas, no solamente de bitcoin, vamos a tener lo que se denomina como un libro contable, ¿sí?, un libro contable digital, en el cual, ¿sí?, están estipuladas cada transacción que se hace, ¿sí?, desde toda la historia. O sea, uno puede recorrerse hasta el 2009, hasta el día de hoy, y ver todas las transacciones que se hicieron en cierta criptomoneda, ¿sí? Pero, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que una billetera le transferió X cantidad de un activo, ya sea de bitcoin o de otro tipo de cripto que ya vamos a estar viendo más adelante, a otra billetera, ¿sí? Y nos va a figurar la fecha, la hora, absolutamente todo. Entonces, esta es la transparencia que se muestra, y que no solamente estamos utilizándolo a este libro contable para fijarnos, por ejemplo, con la transferencia que se hizo entre una billetera y otra. Esta tecnología se puede utilizar para muchísimas cosas, ¿sí?, que ya lo va a estar explicando más adelante mi colega Hernán, en donde, bueno, va a estar hablando de la cantidad de usos y funciones que se le puede dar a esta tecnología. Otro motivo importante, otra característica importante es la rapidez, ¿sí?, de poder transaccionar, de poder enviar, de recibir dinero. Por ejemplo, hay, bueno, como sabemos, como tenemos un libro contable, se ha dado a conocer una transferencia muy importante de una billetera a otra, con un total de 2.000 millones de dólares, ¿sí?, entre una billetera a otra, con una comisión, ¿sí?, de 0.78 centavos de dólar. Estamos hablando de absolutamente nada. Si eso se quiere hacer hoy en día, a través de los bancos, a través de métodos tradicionales, tendríamos comisiones súper altas, un tiempo de espera mínimo de más de seis meses, ¿sí?, y una burocracia y papeles infinitos a llenar por esa cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, esta es, digamos, la tecnología que propone Bitcoin hace, bueno, ya bastantes años. Y, bueno, para terminar con Bitcoin, ¿sobre qué es?, quiero hablar de la última y muy importante característica, que Bitcoin es un bien, es un activo limitado. Por ejemplo, si pensamos que otros bienes son limitados, podríamos llevarnos al oro, por ejemplo. El oro es un activo que, en cierto punto, en cierto momento de la historia de la humanidad, se va a acabar. Aquí en la Tierra, por lo menos, se va a acabar. No es que la gente va a poder producir nuevo oro, ¿se entiende? No se va a poder minar más, no se va a poder conseguir más oro, ¿sí? Entonces, Bitcoin, ¿sí?, simula esto, tiene, hay una capacidad máxima de Bitcoins, que ya está preescrito esto en el código de Bitcoin, cuando fue originado, cuando fue creado. Entonces, nos da a saber de que al ser un bien, un activo limitado, por propia ley de oferta y demanda, a medida que mayor gente posea esta criptomoneda, a medida que las criptomonedas, el mundo de las criptomonedas vaya tomando mayor globalización de la que ya tiene en este momento, este bien va a tender a subir, ¿sí?, su precio, debido a que va a tener mayor demanda, y que la oferta va a ser limitada. Va a haber un punto en el que se va a acabar. Así que, bueno, estos son, bueno, de las principales características que tiene Bitcoin. Y, bueno, ahora sigue hablando, le cedo la palabra a Hernán, que le va a estar comentando un poquito más sobre las criptomonedas en general. Bueno, gente, ¿cómo andan? Perdón, lo de verdad, lo del video, se demora un mes de lo esperado del tema de exportarlo. Es más, todavía no termino. ¿Me da permiso para compartir? Para compartir mi diapositiva, sería, no. Toco computadora, cargar archivo. Vamos a descargar. Un segundo, que cargo la diapositiva. Nico. denme un segundo y comparto pantalla compartir, compartir pantalla pestaña de Chrome ven mi pantalla si apretan todo silenciado, listo no la veo yo, por eso Nico no estoy largando un segundito no sé qué escritorio está compartiendo Nico, disculpa a ver, hablame acá directamente fíjate que ahí está, ahí te aparece no, no estoy viendo mi diapositiva ahí está perdón, perdón era justamente esa de su vida bueno gente, ¿cómo anda? mi nombre es Hernán Acuña le quería contar un poco aparte de lo que había contado Nicolás con respecto a lo que era el Bitcoin y un poco su historia del Bitcoin la idea de que empezaron a surgir también empezaron a surgir criptomonedas alternativas a lo que era Bitcoin, digamos en su momento que fue la primera empezaron a surgir otras criptomonedas primero que nada surge también las altcoins que se llama y también surgen las stablecoins ¿qué son las stablecoins? son monedas que están están respaldadas en algún en algún otro activo como por ejemplo en una moneda fiat o también están respaldadas por ejemplo en el oro o en otros criptoactivos pero las más utilizadas son las que están respaldadas en dinero fiat por ejemplo ¿y por qué surgen? en realidad también es la idea surgen ante la volatilidad que tienen las criptomonedas como es un mercado totalmente nuevo la volatilidad que tienen las criptomonedas por ejemplo para que se ve una idea Bitcoin en 2010 valía un dólar después meses después valía mil dólares después semanas después valía 500 400 300 dólares volvía a bajar a 100 dólares y volvía a subir tenía una volatilidad muy grande y ante la necesidad y ante la falta de ese movimiento que eran los exchanges como explico Nico la gente tenía que salir a vender sus Bitcoin a gente que estuviera interesada y encima tuviera que transferirle dinero fiat ¿no es cierto? USD pesos argentinos de pesos mexicanos euro lo que sea se crean estas monedas con la idea de también ser criptomonedas criptoactivos pero que estén respaldadas por dinero fiat o sea tenemos una moneda que está que vale un dólar siempre no tiene volatilidad esta moneda ¿a qué ayudó esto? a que si Bitcoin subía muchísimo su valor por ejemplo nosotros compramos Bitcoin a 100 dólares y su valor sube a 500 dólares ahora nosotros tenemos un Bitcoin que vale 500 dólares nosotros nos ahorramos el proceso de salir a vender a otros mercados a otros interesados ese Bitcoin y directamente lo pasamos o lo convertimos a esta moneda estable quedándonos con 500 dólares en criptoactivos ¿no es cierto? esa fue la idea principal con la que se crean las Estable Coins para controlar la volatilidad de todas las criptomonedas y bueno empezaron a surgir obviamente antes que junto con una de las principales y las primeras que es el USDT se empiezan a crear otros exchanges digamos centralizados o sea los exchanges son las casas de cambio para que sepan de manera criollamente hablando son casas de cambio en donde nosotros cambiamos una moneda por otra un activo o un criptoactivo por otro activo o en este caso por un Estable Coins se empezaron a crear llegó Coinbase llegó Binance que es uno de los más utilizados a nivel mundial Coinbase es uno de los más utilizados en Estados Unidos y en Europa llegaron otros también exchange como Kraken BitTinex un montón pero lo más importante hoy en día que más operan y que más volumen operan son Binance Coinbase y Kraken BitTinex pero Binance y Coinbase también largan su moneda estable su criptomoneda estable así que empezaron a generar competencia a lo que sería el USDT las más conocidas que tenemos en el mercado y con las que ustedes si empiezan a operar en este mercado digamos el criptoactivo son el Tether que es el que les nombre que es uno de los primeros y uno de los que mayor capitalización de mercado tiene o sea uno de los que mayor volumen de transacciones tiene y aparte de uno de los que más pares por decirlo así es una con esa moneda con el Tether es con el que más divisas o criptoactivos podemos comprar luego tenemos el USD Coin que es la moneda o la Stablecoin de Coinbase después tenemos el VUSD tenemos el VUSD y tenemos el DAI el DAI es una de las menos conocidas porque está colateralizada con Ethereum siempre vale un dólar todas estas que estoy nombrándole ahora siempre valen un dólar pueden variar su precio a 0.99 y 1,1 centavos 1,1 dólar pero siempre tienden a valer un dólar de esta manera estas son las monedas las Stablecoin que más vamos a usar que más vamos a trabajar y con las que nosotros vamos a mantener liquidez o con las que nosotros vamos a estar esperando a comprar algún cripto otro criptoactivo cuando el precio nos parezca interesante ¿no es cierto? ¿qué surgen también? surgieron las altcoins estas son las que le nombraba recién una de las primeras altcoins que surge es Ethereum y todas estas estas altcoins digamos surgen de la siguiente manera se basaron en el código de Bitcoin o sea utilizando la tecnología de la blockchain que es lo que les comentaba Nico un poco ya les voy a explicar cómo funciona utilizando la misma tecnología de Bitcoin compitiendo digamos generan otra red en este caso Ethereum es la red y Ether es la moneda creó su propia red Vitalik Buterin se llama el creador pero bueno crearon su propia red y aparte de crear su propia red crean es como si fuera un ecosistema o un sistema operativo como es Windows como es Linux como es Apple como es Android lo que sea Ethereum es como un sistema operativo dentro de ese sistema operativo se pueden crear aplicaciones descentralizadas y ahí es cuando empieza a girar toda la rueda de lo que serían las altcoins porque con la creación de Ethereum y la posibilidad de nosotros cualquier desafoyador cualquier inversor cualquier persona que tenga una idea o un proyecto para funcionar de manera descentralizada lo podía crear en base a la red de Ethereum en cambio la red de Bitcoin corre solamente con Bitcoin sirve solamente para un propósito enviar transacciones enviar activos o sea en este caso Bitcoin de una billetera a otra con Ethereum si bien también cumple la misma función de poder enviar activos de una billetera a otra también se pueden crear aplicaciones descentralizadas ¿por qué se pueden crear aplicaciones descentralizadas? por los smart contracts también ya les voy a explicar qué es lo que es y cómo funcionan los smart contracts básicamente son contratos inteligentes que funcionan con un código o con una con una programación que es si y entonces si por ejemplo nosotros vamos a comprar a un negocio una gaseosa cualquiera sea su marca y le decimos al kioskero bueno nosotros queremos esta gaseosa sale 10 pesos o 10 dólares entonces ahí ya tenemos un contrato ¿por qué? porque si yo le doy los 10 dólares al kioskero para que él me dé su gaseosa entonces él me lo va a dar básicamente eso es un contrato de compra y venta el contrato inteligente funciona de igual manera pero para otro tipo de aplicaciones en este caso se empezaron a crear aplicaciones por ejemplo redes sociales juegos en la blockchain se empezaron a crear se crearon bancos plataformas de préstamos plataformas de trading plataformas de gaming de todo como si imagínense un youtube por ejemplo también de manera descentralizada se empezaron a crear todas aplicaciones que no dependen de ningún gobierno de ninguna entidad sino que son como quien dice alimentadas y solventadas por los mismos usuarios y por la misma comunidad ¿no es cierto? la idea obviamente con la que se crea este ecosistema es para generar ya un poco de sentido de competencia aparte de Ethereum obviamente hoy tenemos 5, 6 o 10 redes aparte también que funcionan igual o mejor que Ethereum y también corren de la misma manera con contratos inteligentes que funcionan mucho más rápido otros más lentos unos más seguros otros un poco más inseguros pero básicamente todos funcionan sobre la misma premisa que es la blockchain ¿no es cierto? la idea obviamente con estos activos y cuando surgen estos activos son activos que hoy en día son mucho más volátiles que Bitcoin ¿no es cierto? porque imagínense que Bitcoin hoy tiene una capitalización de mercado gigante y para que Bitcoin hoy por ejemplo vale 40.000 dólares para que Bitcoin llegue a valer un Bitcoin llegue a valer 80.000 dólares tiene que generar un volumen de mercado gigante en cambio estas monedas estas altcoins por ejemplo cuando Bitcoin sube un 3% o un 4% es posible que estas altcoins suban un 15 un 20 un 25% hay casos de monedas que han subido un 2.000 un 2.500% a lo largo de semanas pero por una cuestión de que también es como les digo tienen mucha menos capitalización de mercado y están mucho más en agua son proyectos un poco más interesantes o proyectos de los que están hablando los youtubers grandes inversores por ejemplo hubo un altcoin o varias altcoins que cuando Facebook anunció que cambiaba su nombre a meta hablando y haciendo referencia a los metaversos que es todo el futuro y todo lo que se está por venir ahora estamos viviendo había ya aplicaciones descentralizadas corriendo proyectos corriendo en la blockchain que eran metaversos o sea eran universos paralelos en donde hay tierras donde hay casinos donde hay casas donde hay usuarios que tienen su personaje su ropa todo de manera encriptada y obviamente descentralizado ¿cierto? así que bueno básicamente las altcoins se crean para que se imaginen hoy en día un altcoin es como que nosotros estemos invirtiendo en un proyecto como si invertiríamos en Facebook o si invertiríamos en Google en los años 90 2000 porque creemos que tienen mucho potencial de esa misma manera nosotros hoy en día podemos comprar y de esa manera le aportamos liquidez al proyecto para que este proyecto siga creciendo y siga desarrollándose y nosotros esperar a que ese proyecto o esa moneda ese activo que nos sustentemos tome valor y luego o lo vendemos o lo guardamos porque creemos que el proyecto tiene mucho potencial de crecimiento y somos inversores a largo plazo sin embargo también podemos hacer periodos más cortos de tiempo en donde obtenemos rentabilidad y de nuevo nuevamente como les expliqué antes volvemos a estar en establecoins volvemos a pasarnos a un USDT y quedarnos de vuelta en dólares básicamente eso es trading compramos un activo este sube de precio cuando cuando sube de precio nosotros llega nuestro objetivo lo vendemos y nos quedamos con más dinero del que teníamos antes básicamente eso ahora Nicolás en un rato les va a explicar también cómo ganar dinero cuando un activo baja pero ese es otro tema para que entiendan un poco la idea ¿no es cierto? ¿qué traen las altcoins? como les mostraba recién Nicolás ¿tienen mayor rentabilidad que bitcoin? sí también tienen mayor riesgo porque son mucho más volátiles pero tienen mayor rentabilidad porque como les decía recién si bitcoin sube un 10% es posiblemente es muy probable que las altcoins suban un 20 un 30 un 50% así que imagínense que ustedes invierten 100 dólares en un altcoin cualquiera sea un proyecto que hayan leído que hayan escuchado y que les interese y a lo largo de dos o tres días bitcoin sube un 8 un 10% capaz y es muy probable que sus proyectos suban un 50% o sea en pocos días van a tener una rentabilidad gigante pero también es mucho más el riesgo ya que si bitcoin baja un 8 un 5 un 4% esta moneda también puede perder mucho su valor tiene mucha innovación hay muchos proyectos hay muchos proyectos que vienen a cambiar las cosas por decirlo así a cambiar el mundo la idea las tecnologías que traen lo que van a hacer pero todavía no lo están realizando o sea todavía no están puestos en marcha de los 16.000 proyectos de criptográficos que hay aproximadamente es muy probable que un 80 un 70% queden en el camino no lleguen al destino o no lleguen a cumplir la función para la que fueron creados pero bueno hay ya diferentes páginas donde podemos ver ranking de criptomonedas que ya tienen su propia capitalización ya están funcionando y ya están cumpliendo el rol para que fueron creados por ejemplo las redes como les decía recién Ethereum es el Ether es una moneda que se sirve de pago de recompensas para la gente que aprueba las transacciones como también les he explicado Nico tienen mucha transparencia porque todo se opera a través de la blockchain todo queda registrado a través de la blockchain como les decía ¿qué pros tienen las criptomonedas? grandes retornos porque si vamos al caso de las acciones si vamos al caso del mercado de stocks imagínense en el mercado en Nasdaq es una noticia gigante cuando Apple sube un 3% nosotros estamos acostumbrados en las criptomonedas que Bitcoin sube y baja su precio a lo largo del día en un día en 24 horas un 8 un 5 un 12% lo puede hacer tranquilamente en un día o sea los movimientos que tienen las criptomonedas son muchísimo más grandes que en el mercado de stocks obviamente estamos hablando de un mercado mucho más maduro con un mercado mucho más nuevo todas las aplicaciones van a ser descentralizadas así que están como quien dice apoyadas y se sustentan sobre la misma comunidad no dependen del gobierno son muy seguras en el sentido de que es muy es muy poco probable que si nosotros tenemos todas las precauciones nuestros fondos corran peligros ahora no queda exento de que nos metamos o que invertamos en un proyecto que es un scam o que no funcionó o que el contrato inteligente no estaba totalmente bien programado y sea hackeado pero bueno también son deflacionarias como bitcoin hay algunas que tienen un sistema de quema que se llama que es como quien dice sacan de circulación del mercado cierta cantidad de monedas para que haya mucha menos oferta y con el aumento de la demanda incrementen su valor bitcoin en cambio por ejemplo sabemos que van a ser creados 21 millones de bitcoin a lo largo del tiempo este es otro sistema es un sistema un poco más innovador que es la quema de monedas se le dice quema en la jerga digamos cripto si tenemos la contra que hay muchísima estafa muchísima estafa de lo que se dice phishing o sea nos engañan para que nosotros les demos una contraseña es muy normal en todo el mundo hay mucha desconfianza como les decía recién hay muchos proyectos que vienen a decir que van a cambiar el mundo y no lo cambian o no lo van a cambiar y bueno hay mucha desconfianza todavía y la volatilidad que tienen al día de la fecha que están muy atadas o están muy indexadas al precio de bitcoin si bitcoin sube muchas de estas suben y si bitcoin baja muchas de estas bajan así que por hoy por hoy al ser un mercado relativamente nuevo están muy atadas al precio de bitcoin acá les mostré un gráfico de cómo funciona la blockchain paso a paso para que entiendan lo que es la blockchain es como un libro contable abierto y público en donde quedan registradas cada una de las transacciones que nosotros realizamos de una billetera la cantidad de fondos que se enviaron el código que es un hash que se llama como un código criptográfico y la billetera que las recibió la billetera que las recibió y la billetera que envió son billeteras anónimas si nosotros podemos ver lo que contiene cada billetera pero no sabemos de quiénes son porque no tienen nombre no tienen mail no tienen identificación de identidad no tienen número de teléfono no tienen nada son billeteras que nosotros las creamos a partir de 12 frases semillas que son nuestra contraseña que tenemos que cuidar y nada más es una cuenta en donde nosotros tenemos nuestros activos nosotros queremos enviar como les muestro acá se crea un bloque en esta blockchain o cadena de bloques luego el bloque se difunde y los mineros que son acá como explicaba Nicolás fíjense todos los nodos son los mineros son las personas y personas como uno normal digamos grandes instituciones que prestan su potencia de minado y de transacción para validar esta transacción para validar para validar que esto sea real lo que está sucediendo lo asientan el bloque el bloque este mismo se añade a la cadena y la transacción pasa del usuario A al usuario B cuando queda grabado en la cadena de bloques sí o sí al final para que sepan lo que es la tecnología y la seguridad de blockchain queda grabado y el siguiente bloque se graba con el código del bloque anterior con un código una fracción del código del bloque anterior de esta manera si nosotros quisiéramos alterar la cadena de bloques deberíamos escribir un nuevo código que también volvería a quedar registrado y no podríamos hackearlo para que se den una idea si nosotros quisiéramos hackear la cadena de bloques en este caso por ejemplo de Ethereum o de Bitcoin deberíamos hackear simultáneamente 65.000 ordenadores así es prácticamente imposible por eso es la idea de la seguridad la transparencia ¿por qué? porque cada vez que nosotros queremos modificar un contrato o una transacción esta transacción queda de vuelta registrada en otro bloque en la blockchain por ende está todo escrito y está todo estipulado dentro de la misma eso es por eso es que se habla mucho de la transparencia y la seguridad de la misma y bueno tenemos también los smart contracts que es lo que creó lo que les decía que se creó con Vitaly Buterin en la red de Ethereum los smart contracts como les dije funcionan con un código simple que es sí y entonces ¿para qué van a servir? ¿para qué sirven los contratos inteligentes? para todo para toda nuestra actualidad por ejemplo para la venta de un vehículo para la venta de propiedades para asentar libros contables para hacer registro de identidad por ejemplo en donde yo puedo verificar tengo un documento de identidad único que esté registrado en la blockchain por ende sería inhaqueable y encima también irreplazable podemos generar también en algún momento uno se imagina que si la tecnología blockchain ya forma parte de la normalidad de uno se van a realizar elecciones a través de la cadena de bloques por ende no existiría el fraude porque estaría todo registrado el voto de cada persona de cada usuario a través de un contrato inteligente registrado en la blockchain son como les dije son seguros están precisos porque si no el contrato está programado para que si no se cumple uno de los requisitos del mismo en este caso imaginémonos por ejemplo para que lo entiendan yo le vendo la propiedad a X persona a Nicolás Richard y le vendo una propiedad y en el contrato está establecido que si Nicolás Richard no me paga establecemos que se lo vendo en 10 cuotas si Nicolás Richard no me paga la cuota número 10 hasta que no me pague la cuota número 10 la identidad y los papeles de mi departamento o de mi casa por ejemplo no pasan a nombre de él si eso no sucede todo directamente vuelve la casa vuelve a nombre mío y encima los dineros y los fondos vuelven a Nicolás de esa manera hay mucha transparencia y es preciso no se ejecuta sino se cumple la función para la que fue establecido obviamente como dice de confianza no hay interrupciones y es autónomo no dependemos de ninguna entidad o sea no dependemos de ninguna entidad bancaria no dependemos de no sé cómo se le dice en México pero bueno nosotros acá en Argentina le decimos de los escribanos por ejemplo en el caso de realizar una transacción yo registro del automotor en el caso de querer vender un vehículo bueno todo eso va a ser registrado y va a quedar registrado en un futuro dentro de la blockchain o sea esa es la importancia y eso es el gran invento a la vez del siglo digamos cuando hablamos del tema criptográfico y tema cripto más allá de que si podemos ganar dinero especulando el precio de un activo que suba o que baje el mismo así que bueno gente espero que hayan entendido espero haber sido claro y ahora los dejo con Nicolás para que les explique un poco cómo es que se genera dinero en el mundo cripto bueno ahora sí chicos gracias a Hernán por bueno explicaste creo que bastante sobre lo que son y y qué hacen las criptomonedas y y todo el mundo que viene por detrás toda la tecnología que tienen por detrás yo ahora quiero explicar brevemente y rápido la forma de generar ingresos que bueno si estuvieron bien atentos a lo que Hernán iba comentando él ya lo fue mencionando tenemos dos maneras de generar ingresos con criptomonedas por un lado es con el sistema de holding que es el sistema más tradicional y quizás el que más el más fácil de entender que es cuando uno compra una criptomoneda estipulando con su precio a largo plazo por ejemplo pasa exactamente lo mismo en el mercado de las acciones por ejemplo cuando uno compra una acción de una X empresa ya sea por ejemplo Apple Tesla Amazon Facebook bueno la que fuese ¿sí? porque piensa que la empresa ¿sí? va a tener éxito en el largo plazo bueno con las criptomonedas pasa lo mismo con los proyectos pasa lo mismo uno adquiere una cierta criptomoneda porque su proyecto a largo plazo va a ser bueno este análisis ¿sí? se puede dar de diferentes maneras entre ellos se puede dar de una manera técnica que es la lectura propia del gráfico de una manera fundamental de un análisis fundamental que es un análisis un poco más de lo crudo un poco más del micro y macro entorno que posee este proyecto y bueno ya después en base a la experiencia de cada uno puede decidirse invertir y básicamente lo único que hace es comprar la moneda comprar la barata y vender la cara ¿sí? o sea compra espera el tiempo que suba ese activo y cuando desee venderlo automáticamente lo vende por otro lado ¿sí? está la opción de hacer contratos a futuros con criptomonedas donde uno puede aprovechar tanto los precios cuando el precio sube como cuando el precio baja es decir puede ganar en ambas direcciones este es un método un poco más técnico ¿sí? hay que entender un poco más de las criptomonedas para poder justamente entender de cómo se lleva a cabo y demás pero bueno estas son las dos maneras de poder generar ingresos con criptomonedas pero bien como explicaba Hernán no hace falta no es 100% necesario ¿sí? que uno cuando se introduce a este mundo sepa invertir y quiera únicamente invertir uno puede utilizar estos proyectos por su función ¿sí? por su funcionalidad ¿se entiende? entonces bueno esto de generar ingresos obviamente es un plus que se le puede llegar a dar a diferentes proyectos que hay hoy en el mundo de las criptos así que bueno con esto ya estaríamos terminando ¿sí? ahora vamos a habilitar a la pregunta y respuestas ¿sí? vamos a estar respondiendo a algunas dudas que pueden haber quedado o también algunas preguntas que tengan no sé por ahí estuvieron escuchando sobre algún proyecto en algún otro lado no sé vieron alguna noticia quieren saber si hay algo que afecte que no afecte vamos a estar respondiendo bueno a medida que nos vayan comentando hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque Will of Depths y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias